lo que me pronunciaría, respecto al pie seco, en el fondo hicimos un cambio monumental en nuestra política respecto a Cuba o hacia Cuba. Mi perspectiva fue que después de 50 años de que no funcionen las políticas, tenía sentido que nosotros intentáramos reabrir las relaciones diplomáticas para tratar de involucrar al gobierno cubano, de que sean honestos sobre los distintos desacuerdos que tenemos sobre la represión política y el tratamiento de la prensa, la libertad de prensa, de religión y también para realizar progreso para las personas cubanas. Lo mejor que pudimos hacer fue repentinamente tener a las personas, a la población cubana, interactuar con los estadounidenses y ver el éxito increíble de la comunidad. americana-cubana y estar involucrados o participar en el comercio, en negocios. Y fue mediante este proceso de apertura de estas relaciones bilaterales que van a ver con el tiempo, algún tipo de mejora seria o significativa, dado a que debido a ese cambio en la relación. La política que teníamos en lugar fue wet foot, dry foot, que trató a los inmigrantes cubanos de forma completamente distinta a personas de El Salvador o de Guatemala o Nicaragua o cualquier otra parte del mundo. También distinguían si llegaron por tierra, llegaron por caminando. Eso fue, en el fondo, una forma antigua de pensar que no tenía sentido hoy en día, especialmente ya que todos estamos abriendo los viajes entre los dos países. Entonces consultamos muy largamente con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, consultamos también con el gobierno cubano, pero llegamos a una política que ambos creemos que es justa y adecuada también a la naturaleza cambiante de la relación entre los dos países. Nadia Lubasec. Muchas gracias, señor.